Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Remember V2 Bueno pues otra vez, FUTAN Tubers, Liga de EGO Decir que el canal de EGO lo tenéis en la descripción Así como de todos los participantes de esta liga Ya digo, donde pone mostrar más, ahí lo tenéis Incluido el de mi más mejor amigo, Streamo, ¿no? Que también lo tenéis ahí Y bueno, para el que no lo conozca, Streamo es mi mejor amigo Seguramente, por lo menos en este mundillo de YouTube Y nada, bueno pues me toca contra él Para mí era uno de los partidos más esperados Porque, bueno pues eso, ¿no? Pues por la amistad que tenemos Aunque todos somos amigos Bueno pues con Streamo es como que tengo más afinidades, ¿no? Así es que, bueno, él va penúltimo No va mucho mejor que yo Pero claro, es que yo voy último Así es que bueno, vamos a intentar despegar Vamos a intentar meterle un poquito de caña Y vamos a intentar pues ganar algún que otro partido ¿No? Para, no sé, pues para intentar salir de esos puestos ¿No? Por lo menos subir algún peldaño Algún peldaño que otro Vamos a ver qué ocurre Aquí os dejo los partidos de la jornada anterior Y después os mostraré los de la próxima jornada Bueno, Streamo, a ver con qué equipo me sales A ver con qué equipo me sales tú Yo con uno así, no muy chetado Así, sin millones invertidos tampoco Yo el típico Yo no muy chetado, dice hijo de ti Este equipo, ay, ya he jugado yo contra este equipo muchas veces Bueno, empieza el comienzo de mi, de mi Quería esperar a que termine la primera vuelta Pero no me puedo aguantar Voy a intentar ganar algún punto Te voy a guarrear Te voy a centrar Ah, contra mí, sí, ¿no? Sí Contra tu amigo Hombre, es que eres rival directo, tío Para no quedar último Ya lo hablamos esto Que el objetivo era no quedar últimos Eres rival directo Guarreo, centro, pelotazo y patadón No te imagino, no te imagino No creo que aguates Uy, me conoces mal Estaba entrenando, eh Para ser más guarro que nadie A dar pelotazos hay entrenamiento Sí, sí, sí Te va a meter KSI de todo Ojo Ha echado un defensa para atrás Que tú eres capaz Bueno, bueno Bueno, ya empezamos, eh A mí, a mí Luego, a ver si me pitan Hombre, si Si me pegas una santa Me mochas ahí tú Y no el youtuber Sino que me coges y me mochas ¿Por qué quieres que haga? Uy, eh Sacando en corto Que, chaval Yo juego Yo juego fair play Yo no me dejo llevar Por esas Por esos pelotazos Que tú dices Yo se la paso al portero Madre Pelotazo con el portero Madre de Dios Yo no me la juego Yo pelotazo Pero con el portero Tete ¡Oh! ¡Rebote! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ya empezamos! Ahí está la defensa de oro Menos mal, tío Ya en primera jugada Y me metí al gol Ya directo Era clarísimo ¡Oh! Qué pena, tío No por el tiro, tío Pero, joder El segundo El segundo golillo, ¿no? ¿O qué? Podría haber entrado, joder A ver, Rem He estado jugando ayer Clubes Pro Toda la noche jugando Tío, pero habrá que hacer algo, ¿no? ¿O qué? Toda la noche jugando Clubes Pro Y haciendo esa jugada, tío ¿Qué me estás contando, sabes? ¡Ojo! ¡Oh! Claro Ya me has puesto nervioso, tío Me vas a ganar este partido Aún así seguiré delante tuyo Por un punto Y ganaré a Buller A Digimario Y a todos Venga, menos mal, tío A Digimario Digimario Un saludo, Mario, tío Ya que estamos Has empezado fuerte, ¿eh? ¡Oye, penalti! Erren, erren Erren, erren Vale Qué suerte he tenido hoy Buah No me jodas, no me jodas No, 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 no Era un centro raso, ¿eh? No, no, no Te juro que me meto gol ¡Has avisado al principio! No, 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 no Es nervioso, tío Es que... Está muy adelantada mi línea, tío ¡Oh! Cambios de banda que haces Y me marcas Y entonces, ¿qué? Que no... Que lo veo muy negro, tete ¡Hostia! Vale, 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 vale Que no había subido la persiana, tío Ah, es por eso, ¿no? Sí Ahora ya sé ¡Ojo! ¡Ojo la persiana! Ha sido abrirla y mira ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Era golazo! ¡Falta! ¡Vamos, tete! ¡Era la jugada! ¡La jugada maestra! ¡Olé, maestro! Pepe tenía que ser, tío Me ha roto la tibia ahí A ver Quiero ver esa agresividad, tío ¡Moooo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Los huevos! ¡Cómo levanta la pierna! ¡Pero que ha subido la pierna! ¡Uoooo! Menos mal, Courtois, tío Das miedo en las faltas tú también, ¿eh? No jodas que... No... Que tú puedes... No, streamo que no sabe Que no sé qué Un huevo que no sabe Sabe hacer... Sabe hacer regates Sabe... Sabe un montón de cosas, tío Lo que pasa es que no... Sí, las faltas las sé tirar bien Lo que pasa es que... A ver ¡Vamos! ¡Tete! No, no, no No podía ser, tete Si te estaba aguantando Si es que, a ver Hemos jugado mil veces Sabemos los dos cómo jugamos No estoy tan nervioso Pero otros partidos Me ponían cardíaco, tío ¡Madre mía! La que cortaba ahí ese, tío ¡Eh! ¡Corre, corre! ¡Oh, no! ¡Ojo! ¡No! ¿Qué ha pitado? ¡Fuera de juego! Sí, sí Bueno, más... El árbitro asusta, ¿eh? Asusta más... Asusta más que tú, incluso Si había que la jugada era buena, ¿eh? Pero... Le lleva el defensa para allá Le lleva el... Libra y Movis, tío Espera, tío No, no he tocado ni un botón O sea, no he tocado ni un botón, tío No he tocado nada Claro, tío, si es que tú te sabes Todas mis jugadas ensayadas No me jodas Eso es como trampa, ¿sabes? Ya, pues central a la AMT Gol de cabeza y ya está Si es que tampoco En este FIFA necesitas... Ahora harás la variante ¿Ves? La sabía, tío Que si es que lo hemos hecho ayer también A tirarla a la frontal No me jodas, tío Bien ¡Oh! ¿Por qué no le toca? Vale Se ha quedado ahí apanojado, tío ¿De cabeza? ¡No, hombre! Del verbo apanojar es eso, ¿no? Claro, tío Es la apanojada, tío No la has oído nunca ¿No has oído apanojado nunca? No, tío Podrías haber tirado, ¿eh? Sí, pero es que ya lo había hecho, ¿sabes? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo se hace el tío? ¿Por qué intentas humillarme y hacer sangre? ¿Qué dices, tío? Somos amigos, tío No, en serio, en serio Yo estoy intentando meter gol, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? Ya, ya, sí Ya sabes que juego así, streamo Ya, ya Pero casualmente cuando quieres ganar Es humillando a tu amigo, ¿sabes? Yo lo pago, ¿eh? Yo lo apunto, tío No, 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 no Yo lo apunto ¡Qué cabrón, tío! Yo ya sé que juego así Me da igual perder No estoy parándome en el campo Hacerte regates ni chorradas, tío Yo los hago arriba siempre Cuando llegues, cuando llegues, streamo Vamos a hacer sangre Si voy 1-0, tío ¿Tú crees que no es normal que yo...? Vamos, si yo necesito ganar Como tú dices que no estás nervioso Y yo sí que lo estoy, tío Voy a hacer unos cambios luego Bueno, ahora no, ¿eh? Tú saca tranquilamente, tal Encima me quiere dar de mi medicina Hombre, porque sé Sé que tú En cuanto puedas Me la... Mira, 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 mira Voy a hacer... Bueno, no No ¡Qué tiro! Si es Draxler, que es mi ídolo, tío Y tira mejor ese... Voy a meter al enlapa ese Para este corner me va a venir bien ¡Qué cabrón! ¿Sabes? Me mete ahí al enlapa Vamos Engánchala enlapa ¿Dónde está? Mira, alegra, cuay, tío ¡Va pa' ti, tete! ¡Va pa'l lopos! ¡Cógela! ¡Oh! Bueno, fuera Ojo, el fuera Ojo Ojo ¡No! No, tío Bueno, bueno ¡Mete, loca, cabrón! ¡Vamos! ¿Ha dado el do de pecho? Eso también me la sabía Sí, ya lo sé que te la sabías Pero hacía mucho tiempo que no te la usaba ¿Ha dado el do de pecho? Ibrahimovic No sé cómo la ha dado, tío Yo no sé, tío Ha sido muy raro, ¿eh? Se ha tropezado A ver No sé, tampoco se ve ahí bien Le has hecho penalti, ¿no? Gol y penalti ha sido Ahora hay atacar, tío Va como quiere y cuando quiere, tío Hombre, a ver Sin duda Yo ahora estoy más tranquilo con dos ¿Sabes? Pero igualmente Ya sabes cómo va Mira, que me callo ¡Vamos! Me cae en la boca ahí ¡Cállate, siga hablando! ¡Vamos! Al revés Me cae en la boca, no Al revés O sea, me está dando la razón el juego ¿Sabes? Que dos goles, joder Que está muy bien Que estás más tranquilo y tal, ¿sabes? Pero que... Que igualmente, ¿eh? Ya, pero que no No es por los goles Es por la forma de jugar Estás jugando Te veo bien Te veo bien En ataque te veo fluido, tío Me está costando defenderte Y eso no me ha pasado nunca, tío Bueno, sí Sí me ha pasado, pero... Te veo es para hacer daño Tocando, pim, pam Cuando la tocas ahí en el área Me da mucho miedo Ay, el pase de tacón ahí ¡Oh! ¡Oh, qué mierda de pase, tío! ¡Oh, ese no! ¡Oh, que no dice! ¿Sabes? ¡Ojo! Bueno, no quería dársela a ese ¿Qué hace? ¡No! ¡¿Qué hace? Si la iba a pasar Si yo quería hacer un regate ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Eh! ¡No jodas, tío! ¡Mételo, tío! ¡Mételo, mételo, por favor! ¡Por favor! Es que me lo va a parar Es que soy la suerte, tío ¡Qué tensión, chaval! ¡Estoy súper tenso! ¡Ya! ¡Oh! ¡Mierda, tío! ¡Lo siento, Rem! ¡Tenía que meter gol, tío! ¡Es que vi el pase! ¡Mbre, qué vas a sentir, coño! Ha sido penalti y ya está, tío Pero tenían que echarse al portero Este FIFA es mierda ¡Mierda, chino de eso! Ese portero, tío Bueno, al otro palo vaya Eh, digo Es que se va a tirar Sabía que te ibas a tirar ese palo No sé por qué, tío Lo intuí Da igual Aún queda partido Y las ocasiones Las ha tenido Rem ¡Hostia! ¡Eh! 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 ¿Qué hace? ¡Eh! Oye, ¿pero esto qué es, tío? Madre mía, tío Me la comí, tío Pensé que te ibas para otro lado Sinceramente ¡Guau! ¡Eh! ¡Ah, tío! ¿Para qué voy a pedir ya nada, tío? Sácala, por favor ¡Guau! Voy a fallar, tío Encima de eso, ¿sabes? ¡Tío! ¡¿Dónde soy?! ¡Qué tonto soy?! ¡Qué tonto! Me ha puesto esto, tío De mal ¡Pero mételo! ¡Joder, tío! ¡Ah, va, se pasa! ¡Pero, ey, ey! Ya estamos, tío No, 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 no Menos mal que la cagaste ahí A ver si te... ¡Oh! ¡No! Ay, por Dios, un partido que tenía ahí de cara, tío Como vayamos a córner Todos los córner que hemos ido Que ya son tres o cuatro Todos he perdido Todos Contra Pune Perdí los dos partidos En los córner, tío De 0-0 En los córner ¿Qué haces tú? ¿Tanda de córner, lobo? ¿Qué? Tú eres así especial, eh Estriba el especial En la tanda de córner Ya, porque, claro Como un córner es como un penalti, ¿no? No, no, no En los penaltis, joder Ya me has entendido Madre mía Que se me va la olla, tío La tanda de córner Y como tú Tú sueles lanzar los córner A los Rabona, ¿no? A los Ramona, ¿no? A yo, tío A los Ramona ¿Qué sí? ¡Eso qué es! ¿Quieres jugada ensayada o qué? Sí, bueno Ensayadísima La he ensayado ahora ¡Mira! Eso sí que es jugada ensayada Menos mal, tío Madre mía Los haques de portero Del REM Eso no lo has hecho en tutorial Eso te lo callas No, no haces con Ibrahimovic Eso te lo callas No haces tutorial ¡Pau! ¡Tío, Ibrahimovic! ¡Joder! Estás tirando, eh Hoy, estás tirando Por el culo, tío No me juego una ¡Hostia! No me juego una, dice Te las juegas todas, cabrón ¡Mira, mira! ¡Uy! Si meto vitiro, tío Si meto vitiro Me meto con 10 defensas, tío No quiero penaltis, tío Ni yo, prefiero que me ganes Con un gol, tío Sí, yo también Prefío ganarte, tío Me cago en 10 ¡Mira, cabrón, tío! ¡Uah! ¡Ey! ¡Falta! ¡Joder! ¿Están fuera de juego ese? No, pero ese no ¡Ey! ¡Aprende, tío! ¡Eso vale! ¡Hombre, es que yo se le he pasado a ese! No se le he pasado a el que está en fuera de juego, loco Malo que hubiera sido, eh Que le hubiera ido Bueno, que ya sabes cómo es este juego Que vas y se la das al que Mi defensa se ha quedado mirando al otro, tío Diciendo, ¿qué pasa? ¿Te encuentras bien? ¿Te puedo ayudar? No hubiera sido extraño, eh Que se la hubiera dado a... Al otro ¡Ojo! No Va mal, va mal ¡Uff! Me pongo a enchar ahí el balón ¡Hostia! ¡No! Muy bien, Pepe He confiado en ti, eh ¡Mira, bajón! ¡Oh! ¡No! ¡Menos mal! Mira, tío He cogido al jugador Sabía lo que ibas a hacer Y he cogido al jugador Y lo he echado hacia atrás Y para que luego me haga eso, tío Es que es ridículo, tío ¿Qué tío es? Lo de la defensa este año, tío Yo no me lo explico, tío Ya, si yo otros años Jugaba mucho mejor, tío Me acuerdo en FIFA 12 y 13, tío Ganaba muchísimos partidos, tal ¿Ya ha pitado? Uff Ha ajustado el partido, eh Dios ¡Qué putada! Bueno Enhorabuena por este partidito Gracias a ese stream, tío Que sabes que lo necesito Para pillar Ya, ya Pero yo también Claro, tío Andamos igual Bueno, un empate Te sigo jodiendo igual Sinceramente Sí, es verdad Que ya has visto, tío Te iba ganando 2-0 Como dices tú Estaba jugando Bien, tranquilo Arriba y tal Y de repente Yo qué sé, tío Un par de balones largos Y te joden Todos los esquemas, tío ¿Cómo se suele decir? Que gane el mejor El que mejor juegue Si gana el mejor Tendría que haber ganado yo La liga de Goya, tío Por eso Por eso he rectificado Y he dicho El que mejor juegue Vale Que no Voy a hacer vitiros Ya empezamos Según saco Falta Siempre Es que es la agresividad, tío Es que No tiene vitiros Ojo, ojo Que da miedo, eh O sea, en serio En FIFA, sí Venga, a subir para arriba ¿Por qué se quedan todos ahí Almacenados ahí? Porque Eres un Un fucker Mira Venga, tío Menos mal Menos mal que al menos le ha tocado Que al menos te tienes que ir un poco a la banda Ya empezamos con las humillaciones, tío Es que me humilla Me hunde Me hunde la miseria, tío Me hace sangre, tío Estoy muerto tirado el cadáver Y me sigue apuñalando, ¿sabes? Y me viola Me viola muerto, tío Ay, mierda, tío Ese tirito de calidad Ojo, que me tienes Una jugada de... Hombre, no Que te jodan Ojo, ojo 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 Ojo, que me hace la mía Ojo, que... Ojo, que me hace ahí la... Por eso me he quitado al Sócrates y tal Tenía un Totsa y me lo he quitado Sí, quitarme la de encima, tío No Oh, como la ha pinchado, eh Hostia, no, tío Y como la he liado yo ahora No, 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 no No remato, eh Que no, hombre Que da igual, tío Méteme gol Pero, ¿qué pasó, tío? Que no quiero meter un gol así Que me da... Grima, tío Joder, macho Ojo la humillación, eh Ojo Uff Me dejando el palo, tío No, no, no Qué bien No Joder Menos mal que está Pepe, tío Oye, qué máquina, eh Centro raso, tío Me alegro mogollón, tío De haberlo... De haberlo puesto ahí en la alineación A mí no me iba del todo Ojo Y quería humillar de paso, ¿sabes? No, no, ahí, tío Uff ¡No! ¡No! ¡Mi tiro y rebote! Qué cabrón, tío Ya no me lo esperaba, ¿sabes? Toma mi tiro Que era un golazo, tío Es que solo me salen con Dracler Pero bueno Es gol de rebote Lo siento Pero si te digo la verdad Jódete, puto No Mira, mira, eh Es que... Se merecía gol ese tiro Pensé que la cagaba un muñán Pero se merecía gol ese tiro, de verdad Pero da igual Si es que ya Aún queda mucho partido, está claro Seguramente ahora metas gol Seguramente ahora metas gol Venga, buena, Ibra Te iba a decir que Aunque llegase a ganar el partido Solo es un punto ¿Ves, tío? Es hablar y gol, tío Ya es un punto Pero son dos puntos menos Que tendría yo, ¿sabes? Ojo La suerte Que has, tío No me jodas, tío Voy ganando 1-0 Y me remontas, tío Tan rápido Sí que lo siento por este goal stream Pero es que Ibra es lo que tiene, tío Se lleva cosas de esas Lones y todo eso Así que Ojo, ojo Que lo intenta, ¿eh? Joder, tío Es que Te pones a un punto de mí, tío Es que luego hacemos un directo Y es que te gano fijo Buah, qué mal Pues si eso es el siguiente en directo ¿Cómo la has pegado así de rasa, tío? Le das 3 veces a la X O al cuadrado Para los que seáis de Play Le das 3 veces rápidamente Ta, ta, ta Y la echas rasa No, 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 no No, 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 no No, 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 no No se mueven Me cago en la puta, tío Bueno, como tú me decías Perdón, perdón Porque otros rebotes A ver, el primero merecía gol Pero era un rebotazo al fin y al cabo Y ahora otra vez Draxler Ah, no, que antes no fue el gol Pero mira El rebote, tío De este me ha jodido Mira, tío Que tenía ahí a los jugadores Pero el portero, ¿no? Pone la mano y la para No sé El portero vale, tío Pero yo Yo soy El jugador, tío Que lo tenía ahí puesto Eh, ¿pero qué hace? Bueno, está también este igualadillo, ¿no? Hombre, es que sí Es que somos igualadillos Cuando jugamos Nuestros partidos suelen ser igualadillos Hombre, es que tampoco Pero tú juegas bien No estás haciendo guarradas, ¿sabes? Porque metes algún pelotazo, tío Es que el pelotazo en la vida existe Estar todo el revertido así, ¿no? Pero, joder A veces es la única solución, tío Vamos, y ni esta Guau No No me pises lechugas, ¿eh? Guau, mal Ojo El apasturdo Mira, qué hostia Pero, ¿y el porqué? ¿Qué ha pasado? El tiro era una mierda No sé por qué la despeja así Pero, pero Joder, qué tiro Pero, pero ¿Qué, qué, 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 qué ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Pero Joder, dios Duelo de titanes, titanes como en God's War Pero no los de Ojo Que rebote, chaval Escorpión ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Pero esto qué es, tío? ¡Baltón! ¡Estamos de joder, soco! ¡Baltón! ¡Qué puto melón! ¡Madre mía, tío! ¡Baltón! Por favor El balón es de fútbol, ¿verdad? No es de rugby, ¿no? Me cago en la leche, tío Ojo, que la para No ¡Vamos! ¡Velá, eh! Uy, ¿te imaginas que se cae para la portería el tío? Que se cae con el balón dentro No sé si es la primera vez que entra, ¿sabes? El balón, ¿eh? O sea, el portero se mete dentro de la portería con el balón ¡Vamos, ese huequito, tío! No, para eso me moría, te lo juro Joder, tío Toma, ponte Un centro, dos partidos He helado con los dos jugadores ¡Qué estúpido! ¡Qué estúpido, Flander! ¡No, no, 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 no! ¿Qué tiro hay, eh? Un tiro... ¿El resto? ¿Falta? No sé qué ha pitado, pero falta tuya Falta en ataque Eres un guarro, estrimo, mira ¡No! Falta en ataque, ¿sabes? ¡No! 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 ¿Qué es lo cercano? ¿Es eso o qué? ¡Es un vitiro, tío! No, en serio O sea, el gesto es de vitiro, ¿sabes? De hecho, lo he hecho aposta Madre de Dios Los tiros desde lejos Es que Royce la pega bien, tío Tengo que aprovecharlas Y acabar las jugadas Porque un contraataque... Por eso le he sacado, ¿eh? Porque con Abumeyane Sí que tengo más tal Pero es que no bajo balones Si no, y es muy importante Mucho hueco veo por aquí Mucho hueco arriba ¡Hostia, tío! Una chilena No, no, no Me he equivocado Me he equivocado La voy a cagar Pero, tío Mira, oye Ese que es Lucas otra vez Ahora Alves, tío Es que yo de verdad, tío Uf, que mamón Bueno, otra vez Roy, penaltis Empate a dos Esto es la hostia, ¿eh? Ah, huele, tío Joder, tira, tío Sácala, por Dios Sácala Sácala No me jodas No me jodas Pero es que despejo solo, tío ¿Por qué despejas solo, tío? Es que me da una rabia eso, tío Mira cómo se va Uy, joder Vamos Bien, Alves Ahora sí, coño Es Lucas Es Lucas, es Lucas Sí, pensaba que era Alves Porque como también es así Un poquito moreno Negro Creo que hacía mucho tiempo Porque no me alegraba así Tanto por meter gol, ¿eh? Es que hay tensión, ¿eh? Aquí O sea Joder, tío Uf 3-2 Otra vez, tío Porque mis vídeos luego Duran 80 minutos No van a durar 80 minutos, coño Yo no puedo hacer un partido normal Coño No me faltaba Lo que me faltaba Lo que has, tío Es muy malo para eso No, quita Oye Va por el culo Ahora que lo has hecho En el momento exacto De la forma exacta Que si miro Se la llevó ahí Pum El rebotillo De las narices No podría salir el pase De primeras Otra vez También Y la variante Joder La paró Uy, el penalti En este partido He cambiado Un poquito La forma de jugar Más agresiva Más Más Ir para adelante Y demás Sería No sé Sería Casi que lo peor De todo ¿No? Joder Perder ya también En el último partido De la ida Ahora ya toca la vuelta Otra vez A ti te toca contra Buller A mí me toca contra Arian Luego contra Digimario Luego contra Pollo Bueno, a ver si voy Rascando puntito por aquí Puntito por allá Y voy subiendo un poquito más Pero es complicado Es complicado Intentar jugar Así, tío Y bueno En este partido Ya te digo Yo he echado balones Que no suelo echar Normalmente Como norma general Pues nada A seguir luchando A seguir luchando Bueno, streamo, tío Pues nada Un placer, tío Un placer Darle a like, chavales Like Ahora sí Que ha ganado Ren Ahora sí Darle a like Darle a like Bueno, pues ya habéis visto, chavales Tres puntitos Así que bueno Ahí os dejo Las próximas jornadas ¿Vale? Ya empezamos con la vuelta Los nueve siguientes partidos Espero poder rascar Más puntos que cuatro Y nada más En favor de streamo Diré que Bueno Que se acaba de levantar Y le pilló un poquillo grogi ¿Vale? Así es que bueno Ya veremos que pasa En siguientes ediciones De momento Esto ha sido todo Un saludito Y adiós, adiós Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau ¡Gracias!